Siempre te digo te amo para un beso recibir Porque no te quiero olvidar de mi hermosa memoria Ahora ya que no es una comida principal Olvida todo esto sin liberar lo que siento por ti Siempre desvalándote estoy Cuidándote desde atrás De izquierda a la derecha ¿Cuáles son las cosas que puedes lograr? Tu cumpleaños ya se acerca Contando los días que hacen falta Ya no digas tonterías Que no entiendes lo que siento por ti Cuando mi corazón palpita sin tonterías Lo siento sin tu situación Solo tomo la atención Pero es que cuando a mi serás feliz Pero antes voy a preguntarte Respondeme solo la verdad Are you ready? Siempre te digo te amo para un beso recibir Porque no te quiero olvidar de mi hermosa memoria Ahora ya que no es una comida principal Olvida todo esto sin liberar lo que siento por ti Por mañana a ti suena temprano el reloj No quiero despertarme Llego a todo Aún es muy temprano Dame más tiempo Diez minutos por favor